Bienvenidos a nuestro canal. El patriarca Moisés nace a pesar de un decreto de exterminación dictado por el faraón de Egipto, de acabar con todos los recién nacidos varones de Israel. Es criado en palacio de Egipto, como un príncipe encubierto por la hermana del faraón. Dios le provoca un despertar espiritual que le convierte en el profeta más grande de la historia, con un poder tan grande que le capacita para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y le lleva al monte Sinaí, donde recibe la Torá Antiguo Testamento directamente por dictamen divino. Moisés lleva a su pueblo a la tierra prometida. Y toda esta biografía, ¿qué nos enseña? Primero, hay que saber que el decreto del faraón de exterminar todos los recién nacidos judíos se origina a raíz de los consejos de los astrólogos del faraón que le anuncian el nacimiento de un salvador. El milagro de la supervivencia de Moisés ya es una historia que se casa con un destino cósmico, por eso Moisés se extraña cuando Dios le faculta de profecía y le nombra libertador del pueblo de Israel. Las claves cabalísticas de este relato son las siguientes. 1. Egipto es el cuerpo que esclaviza al alma. 2. El pueblo de Israel es el alma. 3. El faraón es el orgullo del hombre que quiere someter al alma. 4. Moisés es Dios anidando en el alma del hombre, ayudándole desde lo más profundo de la conciencia. 5. El destino es que existe un detonador, un salvador, capaz de cambiar todas las circunstancias, permitiendo al hombre adquirir la dimensión espiritual para la cual fue creado. 6. El detonador de la redención es la meditación sobre el nombre de Dios. Por eso en el relato bíblico, en el episodio de la zarza ardiente, Dios le revela su nombre a Moisés. El libro de la redención. Albert Goslan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!